La corriente estuvo a punto de anegar el sector de La Ollita, donde viven seis familias. Estuvo a centímetros de salirse del cauce. Sus habitantes veían impotentes como la corriente amenazaba con meterse a sus casas. En la cuenca alta del río Mogoticos, especialmente en el alto de Los Cacaos, no ha parado de llover en los últimos dos días y por eso está creciente. Una vivienda ubicada al lado del puente principal, en metrada del casco urbano de Mogotes, resultó afectada hacia las tres y media de la tarde. Doña Elena Pinto, quien se encontraba sola en el momento de la inundación, quedó danificada. El Mogoticos estuvo a punto de llevarse un puente colgante de madera y pasó a centímetros de la calzada del puente vehicular que da acceso al casco urbano del municipio de Mogotes.